Hola, les saluda María del Marisaguirre Sedeño, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Y los invito cordialmente a que se acerquen a la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes a las diversas actividades que tenemos en nuestras sedes y recintos. A continuación le voy a dar parte de esas actividades que tenemos durante este mes de febrero. Les queremos informar que tenemos ya nuestra cuenta en Twitter, nos pueden buscar como arroba universidad cr, en Instagram como Universidad de Costa Rica, todo pegado y en minúscula. Y también nuestro Facebook institucional Universidad Costa Rica sin el de. Queremos invitarlo e invitarla cordialmente al curso de Tai Chi que va a impartir el Instituto Confucio de nuestra Universidad de Costa Rica. El curso inicia el sábado 5 de marzo de 9 de la mañana a 10 y 30 de la mañana y será todos los sábados. La matrícula se puede hacer presencial de 8 a 5 de la tarde del 22 de febrero al 5 de marzo. Para mayor información usted puede llamar al 25 11 68 70. Y por último, la Orquesta de Salsa de la Escuela de Artes Musicales bajo la dirección del maestro Juan Carlos Mesa dará un recital el martes 23 de febrero a las 7 de la noche en la Sala María Clara Cuyel. Para más información acerca de este recital usted puede llamar al 25 11 85 45. Espero que se acerque de verdad a la Universidad de Costa Rica, a nuestras sedes y recintos que nos busque en Twitter, ya sabe arroba universidad costa rica, también en Instagram y en Facebook, Universidad Costa Rica sin el de. Ojalá que usted pueda ser más de estos 100 mil seguidores que tenemos en nuestro Facebook y así se pueda enterar de las diversas actividades que tenemos aquí en nuestra alma mater. Hasta la próxima.